Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salas de Saludando el Amor de Jesucristo. Vamos a hablar sobre el pecado de hoy día dentro de la casa de Dios y dentro de Puerto Rico. Porque el pecado que tenemos más grande es que estamos todo el día profetizando y trayéndole al pueblo muchas profecías, ¿verdad? Sucesivamente no nos adaptamos de hacer profecías. Pero el problema de hoy día no es que traigamos profecías. El problema de hoy día es que la gente asenta las profecías y muchos ni están orando ni están ayunando. Entonces vemos que Puerto Rico pasó por el huracal María Ilma, ¿verdad? Ilma que le pasó a la isla y este punto 5 que fue María que fue más fuerte, ¿verdad? Y todo el mundo dice esos son nombres que le ponen los científicos en la tierra. Pero esta fue la mano de Dios, ¿verdad? Y tú dices no, no fue la mano. Bueno, si no fue la mano de Dios, déjame decirte algo. ¿Cómo Dios le puede decir al viento, cálmate y se calma? Déjame decirte. ¿Cómo le puede decir al viento, cálmate y se calma? Esa es la mano de Dios. Dios hace, tiene a tu nivel hasta dónde vas a soltar. Le he dicho en todos los videos que hay mucha gente soberbia en Puerto Rico. Hay gente que están en pecado y son soberbios. Hay gente que se van a gloria. Hay gente que sucesivamente están todo el día dentro de internet. En 1930 eso no se veía. Había gente que buscaban a Dios en 1970 también y estaba el pueblo de Dios lleno en Puerto Rico. Y sucesivamente buscaban a Dios. Hoy día la gente tiene enemistad dentro de Puerto Rico. Los puertorriqueños no se dan de cuenta que lo que ellos tienen no se lo deben a ellos mismos, se lo deben a Dios porque Dios le dio el privilegio de que hoy día sean ciudadanos americanos, ¿verdad? De los Estados Unidos. Dios le abrió esa puerta, ¿verdad? Para que ellos fueran hoy día lo que ellos son, ¿verdad? No para van a gloriarte y darle, como dice, celo al otro, ni el otro darse celo al otro. Y vemos que hay muchas iglesias en Puerto Rico que estaban levantadas, que son grandísimas en Puerto Rico. Y que el privilegio de que tú tuvieras esa iglesia grande te la dio Dios, pero muchos se van a gloriar y por eso fue que Dios muchas de las iglesias las destruyó. Entonces, vemos que la gente no se está uniendo otra vez. Dios está mandando que todo el mundo se una en Puerto Rico. Y los que cantan dentro, aunque sean mundanos, se acuerden de Dios también, ¿verdad? Porque hay gente que canta, pero no se acuerdan de Dios y se dan van a gloriar y hay esta linda bandera. Y Puerto Rico, mira, mete el nombre de Dios en todo lo que tú estás hablando. Porque cuando tú vayas a coger un azote, viene de parte de Dios. No podemos negar que es de Dios que viene. La gente niega a Dios y quiere tapar el cielo con una mano. No tape el cielo con una mano cuando la mano de Jehová viene para la tierra. Sucesivamente hay muchos que le desean mal a Puerto Rico, yo le deseo el bien. Hay muchos que dicen, ay, que Puerto Rico se lo va a tragar la tierra. Puerto Rico va a ser destruido con terremotos y huracanes. Toda esta gente lo que tienen es que doblar rodillas a Dios y pedirle misericordia como pidió sucesivamente, como cuando mandó Dios a Jonás. Y Jonás fue un desobediente y un cabezón y cogió para donde el lado que no tenía que ir. Se fue para Nidive. Yo le dije la verdad y la verdad no va a ser libre. Hay muchos predicadores que en verdad cuando hay que traerle una bendición a Puerto Rico no la van a traer. Pero cuando hay que traerle una maldición a Puerto Rico, traerle una profecía a Puerto Rico de maldición, de destruir la tierra, ¿verdad? Porque a la gente le gusta la maldad y la destrucción. Y Dios no es un Dios destructivo. Dios dice que el hijo que ama castiga. Pero Dios dice que si mi pueblo se humillara, él oye su clamo. Pero hay muchos pentecostales que están en la isla del encanto de Puerto Rico que vieron este huracán María y todavía siguen en enemistad, en odio y creyéndose en uno más grande que otro. Y eso Dios lo hizo para que se unieran todos completos. Impíos cristianos y no cristianos se unieran todos completos. Pero no estamos viendo eso. Estamos viendo que aquel va a decir, no, yo tengo un templo grande y yo lo voy a hacer al doble más grande. Están dándote la gloria como un abogonosor. Este templo que yo hice, esto que yo hice bien grande y eso es lo que hierve a Dios cuando tú te das la gloria y no se la da a él. Hay desinvergüenza que por eso tú no me invitas. Hay muchas, Dios me dijo, yo tengo muchas salidas para ti de siervos de Dios que te van a llamar a la prédica. Porque sabe traer mi palabra. Pero hay muchos que se dan vanagloria y dicen, a esa mujer yo no la traigo porque tú te crees que tú eres santo. Vete para el cielo, papi. Entonces hay gente que dice envergüenza dentro de la iglesia, como te estoy hablando, Puerto Rico. Que hay muchos puertorriqueños que son, que Dios tuvo misericordia y hoy día son ciudadanos americanos. Pues su misericordia tú tienes una ciudadanía, pues su misericordia tú eres ciudadano americano. Y hoy día eres parte de Estados Unidos. Y contigo de eso son unos heboítas. Se van a las redes sociales, usted es presidente de United States, a Donald Trump, que eso es una falta de respeto. Porque eso es un privilegio que Dios le dio, llamándole que vive un viejo loco, un viejo sucio, hasta le ponen malos nombres. Y ustedes no se acuerdan que si no había sido por ese viejo loco que Dios le tocó el corazón. Hoy un día tú no fueras americano. Hoy tú fueras, como dice Puerto Rico, sucesivamente estuvieras más miserable que nunca. Porque los Estados Unidos ha sido un pueblo bien rico, como dice, una ciudad bien rica. Porque aquí está el pueblo de Dios dentro de Washington, gobernando dentro de Washington. Y Dios tocó a esa gente de Washington. La mayoría que tú ves que gobiernan en Washington son judíos. Y ese es el pueblo de Dios, que muchos dicen que ese no es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios es el que toca los corazones hoy día de que tú seas una persona que siendo puertorriqueña, eres ciudadano americano y muchos no han nacido aquí, que son, como dicen, New York en los Estados Unidos, eso es un privilegio que Dios le dio al pueblo puertorriqueño para después abrirle a las otras naciones hispanas, ¿verdad que sí? Y eso es un privilegio de Dios, no tuyo. Tú no te puedes dar la gloria tuya porque la gloria se le da a Dios. Ese fue el espíritu de Dios. Hoy día hay muchos que son unos orgullosos, unos patidosos en Puerto Rico, que se dan vanagloria y no se acuerdan que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hoy día tú no fueras ciudadano americano y tú no fueras lo que tú eres. Pastores que siguen con esa enemistad, con ese orgullo, con esa vanagloria. Aquí en los Estados Unidos también vemos gente que...